hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de fire emblem heroes el día de hoy salió el vídeo ya de los nuevos héroes y eso es lo que vamos a ver a continuación los héroes que ya revisamos el día de ayer el día de hoy salió un nuevo trailer en donde se revelan habilidades o habilidades pasivas que no habíamos visto el día de ayer y hoy se revelan perdón no puedo hablar les mando un saludo a todos en el vídeo anterior a este ya envié saludos así que de todas maneras vamos a ver el vídeo y vamos a revisar estas unidades porque ya también tenemos stats confirmados así que vamos a verlo ok vamos a comenzar con lucina y ahí se relevan ser perdón no puedo hablar se revelan todas las habilidades que teníamos bueno no todas no son tantas pero si de aix son dos me parecen así que me parece perdón ven no puedo hablar el día de hoy pero bueno ya sabíamos your school ataque y velocidad más tres a todos los con espada lanza hacha daga y también arco demasiadas unidades lo que abarca a éter y también tiene story blow que era lo que no habíamos visto el día de ayer que va a otorgar ataque y defensa más cuatro durante el combate si esta unidad inicia el combate eso es lo que esa es la habilidad en el slot a que no habíamos visto en lucina y seguimos con los demás personajes roe is our boy adicional aquí voy a detener el vídeo tantito adicional roy entre sus comentarios de su voz que dice va a tener un comentario adicional que dice roy's our boy o sea es su clase su clásica frase no de que roy is my boy o our boy o etcétera ahora la dice él así que bueno eso es un detalle especial que añadieron me gustó mucho y sigamos muy bien qué es lo que no vimos el día de ayer fue en el slot a steady blow 2 que concede velocidad y defensa más 4 durante el combate cuando esta unidad inicia el combate ya sabemos que tenía desperation 3 y gale force así que bueno está muy bien viendo a otros youtubers viendo fuentes en otros lados el día de ayer me hizo la observación a alguien en los comentarios que yo había dicho sobre blazing durandal que cuando nosotros tengamos más ataque que el enemigo nosotros ganamos nos reducimos el cooldown del especial ahora en base a esto yo pensé cuando me hicieron la observación me hicieron ver que dice más uno o sea que nos añadimos en vez de gale force tener cinco acciones de la unidad tendrían que ser seis cada vez que yo empiece el combate o tenga yo más ataque que el enemigo pero en realidad esto por lo que he leído y por lo que viene digamos están mal traducidos traducidos o está mal hecho la hecha la redacción si es como lo había dicho en el vídeo nosotros nos restamos una acción de la unidad para usar gale force o sea serían cuatro en vez de cinco así que ahí si está como que mal redactado estoy de acuerdo ya lo aclararon en otros canales de youtube stage master ya lo aclaró etcétera también en reddit estuve viendo algunos threads de esto de todas maneras este si como que les hace falta invertir un poquito más en esas en esas conversiones no de idiomas y de hecho también junto con hay que también hay algunos no errores pero sin malas redacciones y que de hecho si tú lo lees literal los efectos no son lo mismo a lo que está redactado pero bueno seguimos para no entrar en discusión ahora díganme en los comentarios a quien van a escoger yo voy a escoger al in de todos ellos voy a escoger al in como el gratuito y voy a estar haciendo los pools para todos porque todos son excelentes unidades ustedes déjenme saber en los comentarios cuáles son los personajes que más van a buscar y aquí está mi favorita por lo menos para mí que viene aquí precisamente dos habilidades que no vimos el día de ayer y que con esto para mí le hacen un monstruo si yo pensaba que bridelea era un monstruo ups lin es es terrible es terrible es increíble más pero terrible para algo bueno para nosotros los usuarios porque porque bueno ya sabemos que tenía draconic aura que le añade 30 por ciento al ataque cada vez que hace el especial yo pensaría en usar esa habilidad yo de hecho pensaría en usar mumbo yo yo no sé o sea sería cada quien no de hecho estoy hasta pensando en quitarle mula gear no sé qué tan bueno sea eso y darle brave bow plus de hecho tengo guardadas ya mis 20 mil plumitas por si saco un klein un gordin para poderlos levear a 5 estrellas y obtener el brave bow plus para atacar dos veces consecutivas porque si bridelea era muy buena unidad para usar brave bow ahora imagínense aline no sé es es mi punto de vista yo voy a hacer eso y le pondría mumbo ahora imagínense a cada rato esta va a estar haciendo el especial o sea cada vez que ataque casi casi no sé cada quien pero bueno las habilidades que no vimos el día de ayer pero ya me estoy saliendo del tema es swift sparrow 2 que le añade que si esta unidad inicia el combate la unidad gana ataque y velocidad más 4 durante el mismo combate swift sparrow 2 eso está increíble y me encantó más aparte tiene ataque smoke cada vez que ataque a una unidad todas las unidades alrededor a dos espacios alrededor de esa unidad obtienen un debuff de ataque menos 7 wow eso de eso hablo o sea por eso es que tiene tan poquita defensa porque tiene 18 de defensa por eso es que tiene esa defensa porque hace esos debuffs que son increíbles un menos 7 o sea es demasiado bueno aparte esas son las dos habilidades que ayer no pudimos ver de lynn pero bueno hay que seguir ya hay mucho hype vela vela es un monstruo obviamente hector es un especialista en defensa aún así se nota que no le hace el el distant counter porque obviamente la habilidad de lynn mulifica el distant counter de hector para eso es que lo ataca muy bien ahora vamos con el señor ike wow él revelan dos habilidades adicionales de esto también quería hablar porque aquí también hay al parecer un error como de redacción al momento de hacer la traducción al idioma inglés nosotros habíamos leído el día de ayer en el slot b tiene bjorks blessing que es efectivo contra las unidades voladoras y unidades a caballo eso es lo que dice la unidad eso es lo que dice la habilidad o sea uno piensa que es el ataque es efectivo o la que hacemos el 50 por ciento más eso es lo que nos quiere decir y que aparte todos los enemigos que tengan bonos adiós aclaro todos los bonos de gout o sea gout armor gout cavalry todos esos boss no son afectados por estabilidad o sea los caballitos se mantienen no se crean pero bueno eso es algo que también leí que sí que eso no no nulifica ese tipo de boss así que bueno adicional a esto la redacción en realidad la de en japonés dice que en realidad esta habilidad solamente es efectiva contra los voladores y los montados o sea para eso es lo que debería de decir no es que es efectiva esta unidad contra esas unidades sino que la habilidad surte efecto en los en los en las unidades voladoras y a caballo ok así que esto no funciona en gout armor gout armor no va a funcionar vale así que bueno las otras dos habilidades lo que sí me queda duda es que dicen que tampoco en gout cavalry pero caballo y pues es unidades montadas o sea eso es algo que no no me se me hace consistente pero bueno habría que confirmar una vez que salgan las unidades si corrigen esta redacción no sé pero bueno habría que confirmar después ya una vez que estén las unidades obviamente disponibles ahora en el slot a y en el en el slot b es lo que no habíamos visto que en el slot en el slot a si es atacada la unidad la unidad recibe defensa más cuatro durante el combate y también obtiene un especial cooldown charge plus one o sea que según esto se hace nos aumentaría el cooldown pero no está mal redactado obtenemos un menos uno o sea nos ayudan con un más uno y nos estaremos ahorrando esa acción de personaje vamos a decirlo así que quiere decir esto que si nos atacan se nos reduce el conteo para el especial eso es lo que quiere decir la habilidad según lo que he estado leyendo son fallas o de redacción para las habilidades así que bueno veamos eso también está por confirmarse una vez que salgan las habilidades lo podremos comprobar ahora threaten defense 3 inflige defensa menos 5 en enemigos que estén en dos espacios a la redonda a través de las siguientes acciones de cada turno al inicio de cada turno de cada de esas unidades afectadas pues así que esas son las habilidades que no vimos el día de ayer threaten defense 3 y steady breath en el slot a y c o sea están ya completamente armadas estas unidades solamente le faltaría la pasiva el clásico reposition yo me imagino que estaría bien pero bueno ahora pasemos a lo que son los stats no cuáles stats a los a la otra noticia más bien antes de pasar a los stats perdón ya me estaba emocionando que es lo que sigue después de esto a un parálogo nuevo dedicado a los brave heroes eso es el nuevo parálogo y bueno ahí vean contra todas esas unidades especiales wow ese me imagino que ha de ser el último mapa y bueno ahora sí pasemos a los stats muy bien ahora aquí está la primera unidad aquí está lucina the brave princess y aquí están sus stats veamos aparece solamente con el girl's koggle ya es nivel 40 y podemos confirmar que es una unidad de infantería de lanza y va a obtener esto obviamente me imagino yo que son stats neutros o sea que no está aplicado aquí ya los ibis por lo que sabemos así que sería nada más confirmar si va a haber ibis para estas unidades o van a ser como tipo grand hero battles que solamente saldrán neutras o sea quién sabe no se ha confirmado eso pero nos están mostrando aquí stats ya en el data mine hp 41 ataque 50 velocidad 36 defensa 30 y resistencia 19 que a mí desde mi punto de vista no se me hace tan pobre no es tan pobre la defensa la defensa no se me obviamente lucina no se me hace tan bulky defensivamente pero no está mal de hecho es muy parecida a la lucina roja o sea la lucina estándar vamos a decirla así la velocidad es muy buena 36 bastante bien y el ataque igual 50 obviamente porque tiene su arma legendaria faltan equipar ahí le faltan equiparle las habilidades y demás pero por lo menos ya podemos ver cómo son sus stats antes de cualquier buff debuff o lo que ustedes quieran antes de aplicar el 3 de defensa que recibe por el arma más bueno ella en realidad nada más se da ese buff todos los demás buffs son para las unidades que la rodean así que a ese defensa 30 le pondríamos 33 cada vez que haya combates así que muy bien ahora pasemos a la siguiente unidad que va a ser lin brave lady lin y confirmamos obviamente ya está confirmado pero bueno aquí ya vemos en su hoja de stats que es una unidad montada con arco nivel 40 son los siguientes stats que es hp 35 no es mucho obviamente de hecho cuando es una unidad a caballo eh obtienen pocos desde mi punto de vista no les dan muchos mucha cuenta total de stats porque son a caballo pero lin de hecho estaba muy op porque ya rebasó el el conteo de stats sumatorios y bueno vean ese ataque o sea 47 y 38 de velocidad o sea wow wow y esto es antes de recibir la habilidad las habilidades que tiene ataque y velocidad más 4 wow y luego a la defensa o a la resistencia aumenten le bueno yo digo aumenten le pero si ataca un enemigo y va a recibir algún golpe resten le el daño que le vaya a hacer a lin menos 7 por el debuff que hace todavía pero vean o sea lo único el único punto débil es la defensa que es 18 ese es lo el único punto débil que yo le veo habría que manejarlo bien ahí cubrirla muy muy bien con muros hay una a lo mejor amelia podría ser un buen complemento con un cephal y atrás lin atacando con un reinhard eso se vería muy gay la verdad pero pero sería imparable eso eh wow y bueno ya para los chain challenge y retos duraderos llevar un healer en vez de reinhard a lo mejor llevar a elis con gold cavalry y ahí ya apoyar a a lin todavía con los buffs que da gold cavalry no sé o sea es mi idea y aparte como es un excelente healer este elis apoyar a los gold armors o sea las armadas las armaduras o las unidades armadas o sea imagínense wow muy bien seguimos con la siguiente unidad ya estoy especulando demasiado brave lion roy nivel 40 es unidad a caballo con espada y vean vean ese ataque 51 2 puntos menos ah no 4 puntos menos en velocidad que lin tiene 34 pero gana 6 puntos más en defensa o sea teniendo 8 puntos más de defensa obteniendo un 26 de defensa roy con una resistencia de 24 4 puntos menos que la de lin pero aún así o sea no se me hace se me hace una unidad de un poco una unidad un poco más aguantadora obviamente nada más hay que tener cuidado con los tomos azules creo yo podría aguantar un golpe de una de un camus no sé puede ser pero no de un rain heart no sé es estoy especulando pero bueno se me hace muy bueno el ataque que aparte con el blazing durandal creo no recuerdo sube le sube 4 el ataque ya no ya no recuerdo pero bueno le sube el ataque llegando a 55 me preguntaría yo no recuerdo cómo está el buff pero le sube el ataque estoy seguro creo que llega a 55 o sea está muy 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 loco este roy también no digo que sea el peor o que sea una unidad mala no de hecho en todos en este banner todas las unidades son excelentes de hecho para mí todos son ya del del tier o del dire ese más o sea es plus se veían top unidades top todos roy a lo mejor en ese o en a no sé a plus no sé pero todos se me hacen increíbles todos están excelentes muy bien pasemos al siguiente que es ay the brave mercenary nivel 40 infantería hacha pensé que iba a ser armado o algo así pero no 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 tiene sentido porque no tiene armadura obviamente nada más tiene una hombrera gigante ahí pero bueno con su urban sin habilidades equipadas obtiene un hp de 43 que está muy muy bien un ataque de 52 está excelente y como ayer platicamos no sé si recuerden que yo les hice la suposición sin ver los stats de que obviamente la urban la tenía porque seguramente iba a ser una unidad lenta eso le iba a ayudar a reducir el daño cuando sea dobleteado que va a ser muy común que sea dobleteado por ese 28 de velocidad ahora también tiene una increíble defensa de 35 este excelente esa defensa y obtiene una resistencia de 20 que no está nada mal a mí sus stats de hecho no me disgustaron no va a poder dobletear eso es algo seguro pero no están nada mal sus stats me encantaron de hecho están muy bien de hecho sería lin para lo que yo buscaría lin lucina ike y roy en ese orden de importancia estaría buscando los personajes pero obviamente no estaría mal repetir alguno para hacerle plus one o tenerlos todos eso estaría excelente así que esta es la razón por la que deben de guardar las orbes y bueno hablando de cuando no puedas invertir en el juego guarden sus orbes pero si puedes invertir en el juego obviamente guarda tus orbes e invierte en el juego o sea las dos cosas en este banner créeme este banner vale muchísimo la pena si puedes hacer un plus ten o sea un más diez a estas unidades obtienes oro créanme estas unidades son excelentes vienen a romper el meta de todo lo que ha existido hasta ahorita desde mi punto de vista estoy diciendo que ya este escrito en piedra pero viene para mí a romper el meta estas unidades así que bueno esa es la revisión de todo lo que ha salido en en este en este bueno en este día sobre la data mine sobre las unidades que no fueron confirmadas el día de ayer sus stats aquí están las habilidades que no habían sido mencionadas en el stream de fe aquí están así que bueno nuevamente déjenme saber en sus comentarios por cuál van a ir envíenme sus fanarts ya vieron que alguien ya se animó yo también ya me había animado ya se los había presentado en otro vídeo anímense y envíen sus fanarts nos vemos en el siguiente vídeo que estén bien cuídense mucho que tengan un excelente día les envío un saludo y gracias por el apoyo en los vídeos ya somos más de 350 en el canal y estamos creciendo diariamente aproximadamente como 20 suscriptores y eso se los agradezco mucho sin ustedes pues obviamente este canal nadie lo vería y pues sería a mí me gusta mucho hacer los vídeos pero no hay nada como que alguien te escuche en los vídeos obviamente no y te vea así que eso es eso es muy bueno les agradezco mucho y sigan participando en los comentarios próximamente voy a estar abriendo el discord para que platiquemos ahí todos y bueno nos vemos en el siguiente vídeo bye